La gente acá la conserva porque la gente acá cuando hay su muerto, la gente le canta su arrullo, le canta su alabado, el que es de alabado. La gente pues no quiere que la tradición determine, ahí aunque los poquitos que queremos tener la tradición todavía, pues ahí la estamos obteniendo. Sí, sigo continuando con las tradiciones viejas, porque cuando yo nací ya estaban. La frontera, Candelilla y la Mar, nosotros siempre, son sus celebraciones que hacemos. Nosotros aquí los evangélicos son poquiticos, todos somos católicos y nosotros eso es lo que hacemos. Se muere un muerto, nosotros les cantamos, vienen las fiestas de los santos, también les cantamos. Entonces nosotros no nos permitimos que se los termine esto, porque uno desde que nació ha venido viendo siempre estos costumbres. No, pues es que si yo entro al evangelio y si mis hijos no quieren, yo no los voy a decir, se meten, no. No, ellos tienen que decidir por sí mismos su tradición de ellos. Entonces ellos son los que van a decir, ¿sigo en el evangelio o sigo en mi vida larga? Es así. Lo único es que yo solita, si todas se meten a ser cristianas, yo ya no puedo solita, entonces ¿qué tengo que hacer? Y mi otra parte a buscarla o de entrar al rol de ellas, pero yo hasta que me muera sigo con las tradiciones veteranas. Es bueno, hay unos niños que aquí cantan, les gusta, ellos se trasnochan igual que uno. Y poniendo arrullos más que ellos. Sí, es muy bueno. Aquí en este pueblo nosotros todavía no nos hemos complejado con... Y nosotros nos gusta sus arrullos. Porque nosotros nos morimos, entonces van quedando los niños también con las mismas tradiciones de uno que va dejando. A mí tienen que si yo me muero y usted está por ahí, dígale. La señora dijo que su última noche es por delante. Así sean tres noches. Digamos, tres entes. Mi familia, digamos. Pero ¿qué tienen que hacer? Porque yo no voy a entrar en esta cuestión de ahora, de evangelio, de esas cosas yo. No voy a encontrar, no voy a entrar en esta cuestión de ahora.